Creo que el hincha de Víltima no merece esto y peor el jugador. Siempre hablamos de que hablando la gente se entiende. Estamos en una época en que nadie conversa, todo es discusión, todo es pelea. Él ha sido claro, más bien ha esperado hasta lo último. Y por lo que ha hecho en este club, no era la manera de que tenía que irse. Yo he jugado cuatro años en Bolívar, tres en Oriente, tres en Blumi, pero claro que hay cariño, pero lo que él vivió en Víltima, él no vino, como dicen, vino a cerrar su carrera, de repente a ganar plata. Él vino y fue un gran aporte y fueron los mejores años de Víltima en los últimos tiempos. Le costó un semestre prácticamente adaptarse, ¿no? Pero es una pena, es una pena porque aparte que le deben tanta plata, él todavía, por eso siempre hablo de la nobleza del futbolista, en no querer meter juicio, no querer meter demanda. Todavía creo que ha dicho que se lo paguen en cinco años. Entonces, sigue siendo noble él, sigue demostrando cariño hacia el club y es una pena que Víltima esté en estos momentos. Decepción futbolística, no sé si es la decepción del campeonato, pero lo que ha pasado como club, definitivamente nadie, ni los hinchas de Víltima ni nosotros que somos de acá, nos gusta un equipo grande que esté en esa situación.